Por aquí cerca y esta tarde, independientemente de la reunión que se va a celebrar con los responsables de los grupos de trabajo que hemos tenido hasta ahora, después a las 7, 7 y media vamos a participar en la manifestación organizada por el Grupo Girasol, en defensa de los derechos de lesbianas gays, transsexuales y bisexuales, que como sabéis en nuestro partido tenemos muy claro el posicionamiento y por supuesto vamos a brindarles nuestro apoyo, lo que entendemos es una defensa de los derechos y una defensa de la igualdad de todos los ciudadanos. Sin nada más, le paso la palabra a Adolfo. Reiterando el mensaje de Martín, quería también animaros, ya que estamos hablando de formas de participar, a participar esta tarde en la manifestación de los derechos LGTB, porque es muy importante esta manifestación, y más allá de que en España, aún existiendo plena igualdad ante la ley, no se haya conseguido ese precepto constitucional de alcanzar la igualdad real y efectiva, quería recordaros que en 78 países practicar sexo entre dos personas del mismo género constituye un acto ilegal, y que en Irán, Arabia Saudí, Yemen, Mauritania, Sudán, las regiones del norte de Nigeria y del sur de Somalia, la homosexualidad está penada con la muerte. Entonces yo os animo a que participéis en la manifestación y os manifestéis y hacéis la voz por aquellos que no pueden hacerlo en sus países, pero no por miedo o por vergüenza, sino para no perder la vida. Y nada más, muchísimas gracias.